Acá estamos en Atomion, bueno, estamos corriendo, hay mucha gente corriendo, ya me dejaron un montón, mira que aquí, es bonita para allá atrás, se ve hermoso, bueno, ahí vamos corriendo, corriendo, yo caminando, atrás, para atrás, y acá, ya, ahí viene un montón de gente, caminando, corriendo, ya voy a ir yo también, corriendo. Estamos en Atomion, en Bruselas, la semana de, la semana caliente de Bruselas, para colaborar a los ONGs, para que tengan una entradita, estamos aquí colaborando y al mismo tiempo haciendo deporte, haciendo una, un trabajito para nuestro físico, para nuestra salud, para que nos mantengamos sanos y fuertes, Así, como todos también podrían hacer, y nos siguen, síguenos y colaboranos, colaborate para tu propia salud. Bueno, así hay un montón de gente, ya pasaron, mira, ahí atrás están corriendo, y ahí estamos, bueno, hasta la próxima, ahí nos despedimos desde Bruselas, voy a seguir, chao, chao, cuídense, que tengan unas lindas fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo, pasen lo bonito, chao, chao. Chao.